Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 24 de abril, 2020. Primera lectura, Hechos 5, 34. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea, Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos dos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo, y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en la nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 26 El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida. Para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en Su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! Evangelio, Juan 6, versículo 1 En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea a lo largo de, al lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo a Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba. Pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió. Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió. Díganle a la gente qué se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí. Y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes. Y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieran. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos. Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces, la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor y se renovará la fal de la tierra. Amén. Muy buenas tardes, queridos y queridas hermanas en Cristo Jesús. Estamos aquí, pues, de nuevo para seguir con la palabra de Dios. Ya escuchamos los hechos de los apóstoles y el Santo Evangelio, el Salmo precioso. Y vemos, pues, hermanos, cómo encontramos un fariseo muy respetado por todo el pueblo que le teme al Señor. No habíamos escuchado esto, ¿verdad? Todos lo perseguían, todos lo buscaban para ponerlo a prueba, todos buscaban algo encontrar en Jesús para hacerlo caer hasta llegar a matarlo. Hoy encontramos a este fariseo llamado Gamaliel que les aconseja, pues, a todos que dejen en paz a esa gente, que no la persigan, que si es cosa de Dios, que si es cosa de los hombres, solita se va a deshacer. Pero si es cosa de Dios, nada se puede hacer. Me viene mucho a la mente este hecho, hermanos, porque todavía se sigue viviendo. Cuando alguien quiere hacer un grupo de oración o intenta hacer algo, no falta quien se pone enfrente y dice, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer aquello? Si tú qué sabes, tú cómo. Y aquí vemos, pues, que de los primeros cristianos tenían tantos problemas también para evangelizar. Así como Jesucristo nos manda, los mandó a ellos primero para conocer cómo era. Y les dice, suéltenos, suelten a esa gente. porque yo creo que él le temía a Dios. En su corazón había algo, algo muy especial que le llamaba la atención todo lo que pasó con la crucifixión de nuestro Señor. Y nos pasamos al Santo Evangelio, hermanos. Pues es la multiplicación de los panes. Son historias tan conocidas, son parábolas de nuestro Señor Jesucristo, son milagros que él seguía haciendo y seguirá haciendo toda la vida. Milagros, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado un milagro? ¿Quién se ha acogido al Señor y ha sido defraudado? ¿Quién ha llamado a la Santísima Virgen María que interceda por ella y no se sienta consolado? ¿No se sienta que nos escucha nuestro Señor? Pues hoy todos los seguidores de Jesús andaban tras él. ¿Por qué andarían tras él? Porque Jesús enseñaba con tanto amor, me imagino, que se sentía tantas ganas de estar en su presencia, de estar con él ahí y que quería seguir, no querían irse a sus casas. Yo creo que han de haber estado todo el día porque dice que Jesús se compadeció. Él se dio cuenta que ya era tarde y que tenían hambre. Y les dice a sus apóstoles, a Felipe, vayan a comprar pan. y ellos le dicen, maestro, ¿pero a dónde? Si no, no alcanzaría nada. Es muchísima gente y no traían dinero. Dice que Jesús les dijo para ponerlo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer. Él le dio gracias a Dios y bendijo aquellos dos pescados y aquellos cinco panes que traía un muchacho. Y de ahí se hizo el milagro. Dios provee, hermanos. Dios siempre está con nosotros. Jesús sabe lo que nos está pasando en este momento. Dios, Padre, la Santísima Trinidad saben qué es lo que nos está faltando. Estoy hablando de lo básico de la vida, ¿verdad? De lo que nos está faltando por esta enfermedad que está en el mundo entero. Él ya lo sabe. Jesús tiene compasión de nosotros. Él nos va a dar lo que necesitamos, queridos hermanos. estén seguros, estemos seguros que Él no nos va a dejar solos ni solas. Si eres madre soltera, si eres un hombre que vives nada más con tus hijos, quizá eres viudo, quizá están separados, no lo sé, pero lo que sí sé es que Jesús te escucha, que Jesús sabe lo que te hace falta, sabe que tienes hambre y que ya es muy tarde para mandarte que vayas a buscar. Él te quiere dar lo que necesitas. Solamente falta que tú le abras el corazón, que tú le abras los brazos para llenar ese vacío que hay dentro de nosotros. Primero, le llenó el espíritu a esta gente, lo llenó con sus palabras, lo llenó, les hació esa hambre y la sed que tenían de andar buscando. y después le llenó el estómago porque sabía que teníamos hambre, que tenían hambre y así sabe que nosotros también tenemos necesidades, tenemos hambre quizá o tenemos otras cosas que cada quien sabemos lo que nos hace falta, quizá trabajo, quizá lo más esencial, pero Jesús quiere hoy darte lo que necesitas, por eso pidámosle a María que ella como en las bodas de Canaán le dijo a Jesús, hijo, se les acabó el vino y Jesús obedeció y convirtió el vino, siguió la fiesta, siguió la alegría, así que hermanos, solamente tenemos que rezar y confiar en el Señor, pedirle humildemente que nos conceda que se haga su voluntad, no la nuestra, para que así sea todo completo y que la gracia de Dios llene nuestros corazones, que la paz de Jesús resucitado esté en cada en cada hogar y que tengamos fe hermanos, tengamos paz, aunque nos escuchemos por un lado y por otro noticias, enfermedades, muertes, es un caos ahorita el mundo si escuchas todo lo que está pasando, pero Dios en medio de todo se presenta y les dice la paz esté con ustedes, así que los invito dentro de todo a tener paz, que Dios y María nos cubran con su manto y que bendigan al mundo entero y que nos den esa paz que tanto necesitamos amén Señor Jesús que toda la gloria sea para ti te queremos pedir con este canto Señor que nos ayudes a morir a nosotros mismos ayúdanos Señor Jesús a no solamente buscar en esta vida lo que yo quiero sino buscar el bien del otro buscar el bien del prójimo y buscar sobre todo tu voluntad hoy tú nos dices Señor el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo que tome su cruz y que me siga ayúdame Señor a morir a mis deseos a morir a mis placeres a morir a mis pecados a morir a todas las cosas vanas de este mundo para así poder seguirte con todo mi corazón el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo que tome su cruz y que me siga el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo que tome su cruz y que me siga necesito morir 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 a mis pecados necesito morir morir a mis placeres necesito morir morir a mi voluntad necesito morir a este mundo y su vanidad el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo que tome su cruz y que me siga el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo que tome su cruz y que me siga tomaré mi cruz y mi calvario cada día pondré mis ojos sobre tus clavos y coronas de espinas tomaré mi cruz la abrazaré y no renegaré enséñame a sufrir pues este mundo solo ofrece deleites el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo que que tome su cruz y que me siga el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo que tome su cruz y que me siga sufrir yo seguiré aunque las olas den en contra de mí yo te seguiré aunque sea donde yo no quiero ir yo yo pase noche sin dormir yo te seguiré aunque haya tiniebla sé que el sol va a salir el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo que tome su cruz y que me siga el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo que tome su cruz y que me siga señor jesús hoy me entrego a tu voluntad hoy muero a mí mismo hoy muero a lo que yo quiero hacer con mi vida y te pregunto hoy a ti que quieres señor que yo haga con mi vida hoy muero señor a mis deseos a mis anhelos a mis sueños y vivo para ti hoy vivo señor en ti porque ya no soy yo quien vivo sino tú que vives en mí dime señor qué es lo que tengo que hacer para ti cuál es tu voluntad para mí cuáles son tus sueños cuáles son tus anhelos para mi vida muéstrame tu voluntad y así después de morir a mí podré seguirte señor que toda la gloria sea para nuestro amado jesús que el señor jesús te sigue llenando con su amor y su misericordia amén amén